Francisco García, el Chaparrito de Oro. Tengo 14 años y vengo de Roma, Texas. A mí me dicen el Chaparrito de Oro porque dicen que tengo una gran voz en un cuerpo muy pequeño. Estoy en mi último año de middle school y lo estoy disfrutando al máximo, tocando con mis compañeros en el mariachi de mi escuela. Yo soy un niño muy agradecido con la vida porque cuento con el apoyo incondicional de mis papás y de mis dos hermanitas menores. Gracias a mi papá que me enseñó el amor a la música, me animé a venir a cantar a Tengo Talento, Mucho Talento. Ténelos, 100 mil bolas, abros para la casa. Para ser mi final llegué más confiado, pero esa vez solo pude poner a Ana Bárbara de pie. Pero aún así doy toda mi alma en el escenario para ser un digno representante de la música mexicana. ¡Gracias! 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 Tienes una voz increíble y eso lo hemos dicho muchas veces! Increíble. Ya está hasta además decírtelo, ya lo sabes, ya la gente lo sabe en su casa, se ha dado cuenta. Sin embargo, algo pasó con la rola esta noche, no sé si, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo me sentí muy seguro y pues yo sentí la canción. Tal vez no la sentí tanto como las otras, pero sí la sentí y pues traté de hacer lo mejor que yo pude. ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! Alguien que te puede dar grandes consejos es querido Javier Rosas. Por favor. ¡Gracias! 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 Mi hermano, creo que eres muy afortunado a tu edad de estar ya compitiendo en una final. Eres bendecido por Dios. Tienes un gran talento, a mi opinión. Todavía cantas con el paladar, creo que tienes como amarrada la voz todavía. ¡Gracias! Pero bueno. Eres bendecido, tienes mucho talento. Creo que tienes un futuro por delante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que vi muy emocionada Aileen Mojica! ¡Te veo emocionada bebé! Estoy muy emocionada porque ver un... Yo como madre, ver un niño de 14 años se me salen las lágrimas. ¡Gracias! Porque con ese talento de verdad es digno de admirar. Ya para mí eres un ganador. ¡De verdad! Aileen, Aileen. ¿Tú crees que Don Cheto, ahora que pues está ya en plena pubertad, tenga la posibilidad de ganar tu corazón? Es que el Cheto y yo ya tuvimos lo nuestro. ¡Uuuh! Niña. El otro día, después de salir de la entrevista que me hizo en la radio, pues fuimos a cenar. Y... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y pasó lo que tenía que pasar. ¡Déjame le aplaudo de pie! ¡Alpa, queda con quien está ahí, mi viejo! ¡No le vaya a quedar! ¡Vamos con el papá mejor que él! ¡Sí está orgulloso de verte aquí en el escenario adelante! Oiga, Aileen, ¿por qué no le da unas palabras de aliento a nuestro chaparrito de oro? Él no ocupa. Él ya sabe que estando aquí en la final, con bastantes competidores, ya con su voz madura se supone. Y él, un muchacho de 14 años que yo lo veo todos los días practicando. O sea, él ya sabe que es todo un ganador. Estoy súper orgulloso de ti. Y tú lo sabes, te quiero mucho y para adelante. Elos, tu papá ha estado junto a ti desde el principio y te veo lágrimas en tus ojos. ¿Qué le quieres decir? Pues es que te quiero mucho, pa. Échale, échale. Muchas gracias por venir. ¿Qué significa para ti verlo ahí día con día? Pues para mí significa que él me quiere mucho. Claro. Y que muchas gracias por haber acompañado a mí para acá. Te quiero mucho, pa. Te quiero mucho. Te quiero mucho.